Damos un último repaso a las combinaciones que nos pueden proporcionar premios importantes en esta noche de viernes. Por ejemplo, los 78 millones de euros que acumula el bote de Euromillones. Esta ha sido la combinación ganadora, tomad nota. 6, 20, 40, 42 y 43, números estrella 10 y 12. El código del millón está formado por las letras ZCV y los números 7, 4, 6, 1, 6. Los 900.000 euros de Bonoloto son para estos números 8, 17, 18, 27, 37 y 45, complementario 49, reintegro el 6. Mañana sábado nuevos sorteos de Bonoloto con un bote que conoceremos cuando acabe el escrutinio de hoy. Y de la Primitiva, que mañana pondrá en juego un bote de 6 millones de euros. Del Joker, que por un euro más nos puede proporcionar un premio de un millón de euros. También tenemos sorteo de la Lotería Nacional, que reparte 42 millones de euros en premios, con un primer premio de 600.000 euros a la serie. Y la emoción de la Liga se hace mayor, si cabe, con la quiniela y su bote de un millón de euros. Hasta mañana a las dos podéis validar vuestras apuestas. Nos marchamos recordando que en Loterías estamos firmemente comprometidos con la participación responsable en el juego, que consiste en participar de forma racional y sensata en las actividades del juego y solo para mayores de 18 años. Porque siempre ganas siendo responsable. Buenas noches, mucha suerte y feliz fin de semana. Gracias por ver el video.